Ya tenemos en la línea, agradecemos mucho a la senadora Silvia Garza Galván, ella es presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado de la República. Senadora, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Gracias por este espacio, en este medio tan importante. Te agradezco mucho la apreciación y la pregunta iría en el sentido, ¿qué se está haciendo ahí en el Senado? Hemos dado seguimiento con respecto al cambio climático, pero en la Ciudad de México la Comisión de Medio Ambiente sigue sacando comunicados, por ejemplo ayer de que entrábamos a contingencia fase 1, después en las 9 de la noche echaron marcha atrás, hoy ya anuncian la amenaza de que mañana dejarán de circular el 40% de los vehículos. ¿Qué apreciaciones tienes tú con respecto a esto? ¿El monitoreo que se está haciendo es correcto? ¿Hay parámetros de medición adecuada? ¿O en qué sentido habría que llamar al jefe de gobierno y a la Comisión de Medio Ambiente para esta gran metrópoli para que se apliquen políticas adecuadas? Sí, mira, precisamente el día de ayer estuvieron aquí en la tercera comisión de la permanente el secretario de Medio Ambiente, el titular de la CAME, acompañados del doctor Molina y por supuesto el secretario con todo su equipo. Ya explicaron qué es lo que estaba pasando y qué es lo que van a proponer en cuanto a la norma de verificación y las más de 168 medidas que se van a tomar. Pero, pues, por supuesto que les hice varias preguntas que no contestaron, pero les aclaraba que la gente está harta. La gente está harta porque no ponemos el ejemplo. Entonces, siguen concentrados en la problemática del 20% del hoy no circula, del transporte y dejan el 80%. Espero que con esas medidas que medio platican y no esté contemplado todo lo que nosotros estamos solicitando, que las medidas sean integrales y que funcionen. ¿Por qué la gente está molesta? Porque no les damos a conocer. Estas medidas tienen que ser para todos. Pero, senadora, perdóname que te interrumpa. Yo creo que desde la legislación debería imponerse sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con la legislación. Vemos a la Ciudad de México como la muestra, como el botón de muestra de toda la República Mexicana. A nivel nacional también hay problemas de contaminación y de medio ambiente. Sin embargo, en el caso de la Ciudad de México, siguen las obras que a pesar de que la ley dice que se deben detener, las obras de todo tipo. Y el primero en incumplir la norma es el gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México. ¿Qué estarían haciendo ustedes desde el Senado de la República para obligar a los funcionarios a que cumplan? Y si no, que se les aplique una sanción que sea ejemplar, ¿no? Sí, Eduardo. Es que la verdad, pues, por normatividad no paramos. El problema está en el cumplimiento. Pero mira, hablo del ejemplo a seguir. El ejemplo es que el gobierno será el primero en cumplir todo. Y si vamos a hablar de contaminación y vamos a hablar de que hay 5.5 motores, independientemente de sean gasolinas o diésel, pues lo primero que se tiene que cumplir es con combustibles de calidad, que es lo que queman esos motores. Y que hay una normatividad. Y que Pemex en el pasado no cumplió. Desde el 2009 se ampara, no cumple con estos combustibles como deben de ser limpios. Sus trabajos en azufre. ¿Por qué? ¿Qué mensaje manda? Ayer les decía que no se pueden hacer las normas a modo, a modo que las PASETM quisiera autorizarle que ya por fin, el primero de julio del 2018, ya pueda cumplir con la norma para todo el país de 15 partes por millón. Por lo pronto, ahorita no se le obliga más que 15 partes por millón a las zonas metropolitanas, pero nada más del Valle de México, Guadalajara, Monterrey y la zona frontera norte. El resto del país nos vamos a fletar 500 partes por millón. Esta es una norma discriminatoria y es una norma que viola mi derecho humano que tengo a la salud y al ambiente y a la calidad del aire. No se puede avanzar de esta forma. Mira, escuchábamos el día de ayer precisamente que la Organización Mundial de Salud da detalles y datos que ocurren aproximadamente 14 mil decesos, sobre todo de niños, por padecimientos en las vías respiratorias y cardiovasculares. Esto ya no es un problema nada más de que el medio ambiente tenga polución y los inecas de ozono y lo demás. Ya son muertes de seres vivos, de personas. ¿Qué hacer con estos funcionarios? Vuelvo a repetir, porque sí se está poniendo en conocimiento a la ciudadanía de lo que está sucediendo, pero los funcionarios públicos simplemente no entran a orden. ¿Qué habría que hacer, senadora? Es lo mismo, o sea, es la autoridad quien debe poner el ejemplo. A mí me gustaría saber qué parque vehicular del gobierno federal dejó de funcionar, qué chatarras que andan ahí circulando del gobierno de aquí, de la Ciudad de México, están ya en el corralón. ¿Qué parte del parque vehicular de los diferentes estados que componen la CAME también hacen lo mismo antes de aplicarse a la Ciudadano? Por eso el ciudadano está molesto, pero está molesto con justa razón, porque no se puede. Aparte, sí, quitas un millón de carros o más de circulación, pero todas esas personas se tienen que desplazar y el transporte público no está preparado para recibir ese millón de personas, en más, ya sea metro, metrobús, taxis, etc. Entonces, el asunto es, fíjate que ahora se presentó aquí en el Senado de la República, una colección de libros muy interesantes por parte de la UNAM, y entre ellos viene la encuesta nacional sobre medio ambiente. Sí, y una de las cosas que me da muchísimo la atención es que para los entrevistados no es prioridad el medio ambiente. Fíjate que... ¿Conocen? Sí, senadora, te escucho. Pues no es prioridad el medio ambiente, pero reconocen la importancia y reconocen el ser parte también del problema y de la solución. Fíjate que el secretario de Semarnap el día de ayer ponía consideración de los legisladores en cuanto a que vienen medidas más duras y obviamente en contra de los ciudadanos y del comercio, ¿no? El hecho de que se retiren de la circulación los vehículos va a poner en un verete a muchísimas personas que en esta gran ciudad de México no usan el vehículo por gusto, sino por necesidad. Y no vemos que en el legislativo se produzcan iniciativas en el sentido de incentivar a la industria y a los ciudadanos para que cambien esos vehículos, por ejemplo, a vehículos eléctricos. El más barato en México cuesta cuatrocientos ochenta mil pesos y llegan hasta un millón ochocientos cincuenta mil pesos rebasando en un doscientos o trescientos por ciento de lo que cuestan esos vehículos en Estados Unidos y en Europa. Se ve la intención del mismo gobierno federal de cobrar impuestos altísimos por la compra de esos vehículos como está sucediendo el día de hoy. ¿En qué momento irán a presentar iniciativas para incentivar este cambio y premiar a aquellos ciudadanos e industria que den el paso hacia el cambio? Bueno, te contesto diciéndote que en el periodo ordinario pasado presenté una iniciativa precisamente para estimular el que tú puedas accesar a un precio, a un coche eléctrico más barato o bien a un coche híbrido. Precisamente con estímulos fiscales, pero no solamente la cuestión de que no te cobren el IVA, sino también reducirlo de forma inmediata, que tengas cero porcentaje de costo la importación de cualquiera de estos vehículos con la visión a futuro de que se fabriquen aquí en México, que aquí se dé el empleo, que aquí se paguen los impuestos por la fabricación de estos vehículos. ¿Y qué ha pasado con esto? Si ya presentaste la iniciativa, ¿dónde está atorado? ¿Quiénes son los que se oponen? No, está firmada por senadores y senadoras de diferentes fuerzas políticas, que eso me dio muchísimo gusto, y se fue a Cámara de Diputados, se va a discutir en el próximo periodo ordinario, donde también viene el presupuesto y es un momento ideal para apretar y para que pase esta iniciativa, porque es una inversión también a la salud. Dices, y yo creo que muy bien dicho, que ya basta de simulaciones en cuanto al monitoreo, y ¿qué hacer? Nuevamente pregunto, si no hay una sanción ejemplar para los funcionarios que no cumplen, ¿qué debemos hacer los ciudadanos, senadora? ¿Qué nos sugieres? El asunto es que está normado, estimado Eduardo, está normado todo. Necesitamos nosotros también denunciar. La parte, ayer le decía al secretario que necesitamos poner el ejemplo, que digan ser transparentes en la cuestión de que si le estás aplicando una medida al ciudadano, pues primero, date la vuelta y ve cómo está todo lo tuyo, en la parte, si estamos hablando de hoy, no circula, pues, que de todo tu parque vehicular, de qué modelos son, de qué cilindrajes son, cuántos están fuera, cuántos verificaste, cuántos gastaste en la verificación, porque desde el 2012, que llegué aquí a la Ciudad de México, paso por algunos centros de verificación, y nunca me ha tocado ver, nunca, un automóvil verificando o una camioneta verificando o un camioncito verificando de ningún gobierno, ni del federal ni del local. Sí, eso se brincan, pasan por el brinco sin costo, ¿no? El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano, vuelvo a repetirte, el día de ayer anunció 168 medidas, que son un mundo, creo que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene tantos artículos, ¿no? Pero aquí anuncia 168 medidas. ¿Qué te parece a ti o cuál es tu apreciación con respecto de la actuación del secretario? ¿Está haciendo lo debido o está omitiendo cumplir con su función? Bueno, mira, pues, como bien dices, quiero saber las 168 medidas, no las conozco. Sí, dijo ayer que son 168, pero a lo mejor las tiene en su mente o las conocerá su gente, porque he consultado con varios senadores y me dicen que no tienen información al respecto. Oye, Eduardo, y como bien dices, pues son más artículos que la Constitución, la Constitución trae 136 artículos. Sí. Aquí es, mira, ayer hablaban del incumplimiento de las normas, que porque son normas desde 1993 y contestaba que me gustaría el cumplimiento de las normas, independientemente del año. No tenemos normas, por ejemplo, la norma 086-2005, que no la cumplió Pemex. Tenemos la norma que se la están haciendo a modo, la 05 emergente y la norma 016 de la CRE 2016, que se las están haciendo a modo apenas para que pueda salir adelante de su irresponsabilidad de no haber invertido lo que él mismo dijo que iba a invertir en transformar las refinerías para que estas produzcan, generen combustible limpio, un trabajo en azufre. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y regreso a lo mismo, y perdón, te digo primero que el ejemplo lo tiene que poner el gobierno, el gobierno, antes de entrar. La ley ahí está, las sanciones ahí están, a nosotros no nos toca aplicarlas, pero sí poner el ejemplo. Sí, veía hoy en la mañana, antes de que empezaran a subir los niveles de contaminación, que en todo lo que es esta calle de constituyentes, paseo de la reforma, en la zona de Polanco, que es por donde tuve que transitar, y la misma salida hacia Puebla, que están en obra y siguen construyendo, y un trafical espantoso, senadora. Estos funcionarios normalmente cuando van a circular por la ciudad, o traen patrullas o motocicletas que vienen abriendo y cediéndoles el paso, y obviamente no perciben esta situación. Los ciudadanos, en el caso de nosotros, los que andamos a pie, los simples mortales, ¿cómo haremos para sortear esta situación? ¿Cuál es tu recomendación? Mira, creo que debemos de hacer una campaña de exíbelos. Ya hay en algunos noticieros en la mañana también, que tú le mandas la foto, y que, pues hay que denunciarlo nosotros, a las chimeneas ahí, los rodantes que están por toda la ciudad, y obligar precisamente a que saquen de circulación todos esos vehículos. Y bueno, y voy a estar insistiendo desde donde me toca, acá es del Senado de la República, del gobierno, y cuando hablo del gobierno, hablo de los tres órdenes, los tres órdenes de gobierno, me refiero a todos, o sea, debemos de poner el ejemplo. En el caso de la Ciudad de México serían los delegacionales, la jefatura del gobierno, y el gobierno federal, ¿no? Y los gobiernos estatales que conforman la megalópolis, hablo de todos, y también los vehículos que tenemos en el Senado y en Cámara, y así, si no, no nos vamos a hacer responsables de lo que nos toca. Antes de que se le aplique una medida al ciudadano, nosotros tenemos que poner el ejemplo. Y cuando toco este tema, parece un tema sin importancia, pero hay que revisar el parque vehicular. ¿Por qué sí se permite estar sin placas? ¿Por qué sí sin la verificación? ¿Por qué sí no hay problema? Ahí sí no hay problema el modelo. No, 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 no. Esto debe ser primero todo el parque vehicular del gobierno, y luego aplicar el ciclo de plazo. Quiero ver esas medidas, endurecimiento de las medidas. Senadora, ¿cómo se llama este programa que estás implementando? ¿Denúncialo o cómo me dijiste que se llama? Sí, no, no, yo te lo dije ahorita, denúncialo. Vamos a poner a todos, a todos tus compañeros, denúncialo. Mira, nosotros en este momento nos comprometemos contigo a abrir un espacio en el portal del Punto Crítico, en www.elpuntocritico.com, y en nuestro fanpage, que es Panface, donde está el periódico El Punto Crítico, para recibir todas las denuncias de los ciudadanos, que nos hagan el favor, quienes nos están haciendo el favor de escuchar, que suban las fotos de esas obras y de los bloqueos que se hacen en esta gran ciudad de México, denunciando precisamente a los órdenes de gobierno que no están cumpliendo con la ley. ¿Te parece que lo hagamos así, senadora? Me parece excelente. Pues ahí están los recursos de información del Punto Crítico a la disposición, tanto de los ciudadanos, como esta campaña que has implementado, para que se denuncie a quienes no cumplen con la norma, si me lo permites. Te agradezco mucho el que nos... Comprometo a entrar a tu página y tomarlo, y hacer la gestión que sigue. Hablo de circulación. Primero que ponga el ejemplo del gobierno, y luego que le aplique el ciudadano. Por eso están enojados con nosotros. Primero que se ponga el ejemplo desde el gobierno a todos los órdenes o los niveles de gobierno, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, senadora. Estimado Eduardo, que quede bien claro, Pemex no cumple. Sí, y así lo hemos hecho notar ya... Pemex no está cumpliendo con lo que él mismo dijo que iba a hacer de invertir en las refinerías para producir gasolinas y diésel de multrabajo azufre. Y hoy le hacen la normatividad a modo para que pueda cumplir hasta el primero de julio del 2018 en todo el país de tener un diésel de multrabajo en azufre de 15 pases por millón. En lo clásico, ¿no? Como decía el regente de la Ciudad de México, a los amigos perdón y olvido, ¿no? Así es. Bueno, senadora, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo por la información y sobre todo por tus comentarios. Y si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a este tema. Gracias, gracias Eduardo, muy buena palabra. Es la senadora Silvia Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático allá en el Senado de la República. Ve usted que por más que se insiste, ¿no? Ahí están las normas. Realmente el sacar una ley en consenso con todas las fuerzas políticas para como están las cosas en México es un triunfo. Yo le diría que es uno y la mitad del otro los que se tienen que aplicar para llegar a tener una ley de este tipo. Sin embargo, los funcionarios públicos del nivel federal, del nivel estatal, del nivel municipal, inclusive las delegaciones en el Instituto Federal o la Ciudad de México, el jefe de gobierno mismo, se las pasan por el arco del triunfo, simplemente no las cumplen. Como decía también otro clásico, Andrés Manuel López Obrador, ahí están las leyes, ahí están publicadas, pero no las vamos a sancionar ni las vamos a observar. De ese tamaño es la desfachatez que tenemos en la República Mexicana. Hasta que no se legisle con sanciones ejemplares a los funcionarios públicos para obligarlos a cumplir, hasta entonces creo que vamos a seguir viviendo lo que vivimos hoy en día, una porquería la que respiramos de aire y en el ambiente. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo curo, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall tú decides 01800 422 52 92 o harmonhall.com Tus mascotas forman parte de tu familia de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores